Muy bien, muy bien, vamos a continuar y nos vamos a ir, como decía, a Cajamarca, a Cajamarca, esta tierra divina, divina y maravillosa que tiene, además de carnavales, una gastronomía envidiable y nos vamos a hacer una ruta gastronómica cajamarquina llena de color y llena de sabor, de platos exquisitos, típicos y no tan típicos, incluso porque tiene su fusión, fusiones con hamburguesas, con productos de la zona que no se pueden perder. Patricia Huaraz tiene el reportaje. Son manjares de los dioses contundentes y deliciosos potajes con insumos cajamarquinos, que son un deleite para el paladar. Para cerrar bien este mes de febrero, acompáñenos en esta ruta de platillos y bebidas carnavaleras que no tienen pierde. Que bonito es carnaval, que bonito es carnaval, pa'l que lo sabe gozar, pa'l que lo sabe gozar, pa'l que lo sabe gozar, porque se come y se bebe, porque se come y se bebe. Empezamos con un frito con ceviche, un plato bien típico y muy sabroso, papita rebozada con pedacitos de chancho y ceviche de trucha, una fusión que es una explosión en el paladar. Lo tenemos sin nada de piel y sin nada de huesos ya, prácticamente para que la gente lo pueda comer a gusto sin ningún problema. Le colocamos culantro picado finamente para que aromatice. Hay que echarle entonces arto. Arto picante. Y todo eso lo echamos por aquí. Contundente, así bastante, para que le debas un sabor. ¿Quién es? ¿Con la cebolla adentro o sin la cebolla? A ver. ¿Qué dices? Sí, con la cebolla, a ver un poquito, a ver, para que la gente mire, observe, vea cómo se prepara. Te cuento, está hecho con papa blanca y papa amarilla, acompañado de la menudencia de lo que vendría a ser el chancho. La menudencia primeramente lo zancochamos, luego lo freímos, al costado su ceviche. Con ustedes el frito con ceviche de trucha. ¿Qué tal? Lazo. ¿Lo recomiendo? Lo recomiendo 100% de raro. El picante de cuy servido con trigo es un potaje que no puede faltar en las mesas de los cajamarquinos, al igual que el chicharrón de chancho, acompañado de mote y papas. Metemos el cuy acá al aceite. ¿Qué es? ¿Qué es el aceite? Sí, es el ají panca, que le llamamos nosotros. ¿El ají colorado? Ponemos por acá. Estamos listas la papita. Ya zancochada. Ya zancochada. La papita para acá, para la papa picante. Para que salga jugosito. Para que salga jugosito la papa picante. Este es el cuycito cajamarquino para servirse, así ha dicho. A ver esta combinación, a ver qué tal le está. A ver, triguito con papita. Con papita picante, así es, así es. Y es que barriga llena, corazón contento. Para recuperar fuerzas, qué mejor que un caldo verde con generosos pedazos de queso, como para chuparse los dedos. El caldito verde, que ahí estamos haciendo el servido y siempre va acompañado de su quesillo cajamarquino también. Como puedes ver, todos los platos son con insumos locales. Y como se dice, si quiere velar, si quiere gozar, a Cunturhuací hay que visitar. Buenazo, buenazo. Un manjar de las dioses. En la bella cajamarca también podrá saborear parrillas preparadas con las mejores carnes del lugar. Y aprovechando lo máximo por ciertas partes que tiene la res. En este caso, en el piqueo, tenemos parrillero que tiene trompa de res, tiene pancita, tiene ubre. Ya le agregamos molleja, anticuchos, todo aderezado en un sabor anticuchero, una salsa anticuchera a la parrilla, que queda espectacular. A ver, vamos a ver el veredicto. Perfecto. A ver. Es la trompa de la res. ¿Esto no se ha visto? ¿No se ve en otro lugar? No, no se ve. A ver, vamos a probar. Si cree haber visto todo, prepárese para deleitarse con un ahumadito conejo a la parrilla o un crocante de cuy, pero a la brasa. Aproximadamente está a 45 minutos, ¿no? Haciendo la brasa para que se vea crocantito, rico, delicioso para el plato. Que eso de acá se me está haciendo ya agua a la boca, huele riquísimo. Un conejito a la parrilla, un conejo a la parrilla en una salsa chimichurri. Tiene un adobo de aproximadamente 6 horas, ¿no? Y de ahí ya va a la parrilla con una salsa chimichurri para que pueda generar un éxtasis en tu paladar. Mmm. Aquí me quedo. En estos meses la fiesta nunca acaba en la ciudad de Cajamarca, por lo que en cada rincón y restaurante se respira la alegría del carnaval. Bienvenidos a la camina del carnaval peruano. Bienvenidos a los primeros días a donde se usan. ¡Vale! ¡Diversión! ¡Exacto! Con todos los amigos. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Tocan invitados! ¡Es muy lindo! Yo soy colombiano y me gusta mucho venir a estos carnavales. ¿Algo así no se ve en Colombia? No, no, difícil, parecido pero no es igual. ¡Viva el carnaval! A solo unas cuadras de la ciudad se encuentra un restaurante experto en platillos, a base de quesos cajamarquinos. Aquí el protagonista se luce en casi todos los platillos, que son elaborados frente a los ojos de los clientes. Es una lasaña clásica, tenemos el queso mozzarella, queso cajamarquino también. Claro que nosotros estamos embadurnados de queso acá en Cajamarca, así que tenemos que aprovechar el mejor queso. Y lo que vamos a agregar es el jamón que te digo, el jamón que te comento que es un tipo prosciutto. Y lo único que va a ir es acá, y va a ir de frente al horno. Ya todo está adentro ya, listo para servir. Quesos cajamarquinos los utilizamos en todos nuestros platos. Vamos a dar los honores, los honores. Exactamente. El quesito sí, mire, ligoso, es una delicia. Claro, esa es la idea de nuestro queso, ¿no? Que nos preocupamos en realidad con nuestro proveedor, que trabajamos directamente con él, que es el producto que nos mande, que llegue a uno siempre. Vamos a probar la lasaña. Eso sí, no puede irse sin probar el contundente y cremoso risotto, que es la estrella de las mesas. Para hacer el risotto, hemos hecho ya una reducción de cebolla blanca, para caramelizar con un poco de mantequilla. Lo que nosotros hacemos acá es agregarle una pasta guancaína, para que tenga un sabor el arroz de risotto. Increíble. Y lo que hacemos solamente, hacemos esto de acá. Tenemos ya nuestra reducción de olosobuco. ¿Qué es el olosobuco? Es la parte de la pierna de la res. Ok, con huesito, con tuétano, con sabor. Que esto va a salir acá. Ok, agregamos ya el ladrecito. Este es un ladrecito de cocción, que tiene una cocción de seis horas, más que eso. Por nuestro queso tradicional, nuestro queso regional. Quiero que pruebes con el risotto. Empieza con el risotto, que está bañado con bastante queso parmesano. Y prueba el sabor de la guancaína, la reducción de caldo de res que tiene. Mira, dale también un poquito del guisito del olosobuco. Buenazo. Para acompañar estos deliciosos platillos, les traemos exquisitas bebidas cajamarquinas a base de frutas típicas que le aseguramos son capaces de animar hasta el cuerpo más alicaído. Prebajes espirituosos que no solo los sorprenderán con su buen sabor, sino también con sus curiosos nombres. No te vayas a asustar con el nombre. El nombre se llama Mi Pecho con tu Espalda. Su nombre es Belcebú Carnavalero. ¿Por qué el nombre? Belcebú significa que es un diablo. Carnavalero puede ser de la ciudad de Cajamarca porque está especialmente hecho con insumos de aquí de Cajamarca. La espuma de café representa, no sé si has visto, los diablos cuando se enojan, ¿no? Botando espuma. Es por eso que va a empezar a botar espuma. Tú me dices que con esto uno ve diablos rojos. Exactamente, pero de sabor, de imaginación y de alucinación en la boca. Vamos a sacrificarnos entonces. Adelante, adelante. Y si los suyos son las hamburguesas, en este colorido establecimiento, podrá deleitarse con los más riquísimos sándwiches inspirados en personajes del carnaval. Mira esto de acá. Este es un chorizo artesanal que mandamos a hacer. Ya lo vas a probar, es buenísimo, buenísimo. Ofrecemos hamburguesas, ofrecemos alchipapas, todo con insumos cajamarquinos. Este quesito de aquí es un quesito provolón ahumado, recono. Cajamarquino. Delicioso, cajamarquino. Trocito de cerdo al cilindro con quesito cajamarquino. Ese quesito buenazo. Mira, esa combinación. Imagínate. Ideal. Su carretero, su buena hamburguesa con bastante ají para seguir dando. ¿Qué tal? Elegante, la mejor comida. Pedido. ¿La bracera? La bracera. Carne, papas, ensalada. Lo más rico. Venga a Cajamarca, la mejor opción. Carnavales no hay igual. Sin duda, cada platillo es mejor que el anterior. Y cada uno tiene un calientito que lo acompaña logrando la fusión perfecta. Este es un calentito de Jamaica. Para que... Está muy de moda. Claro. Cajamarca es característico de sus calentitos. Acá tenemos este chorizo. Este chorizo cajamarquino es buenísimo, buenísimo, muy rico. Este si lo acompañas con este calentito. ¡Qué delicioso! En estas fiestas, las bebidas con esencia de fruta son las preferidas por todos los visitantes que no paran de beber. Esta presentación, la última que hemos sacado de mora, que tenemos para todo nuestro público cajamarquino. Este es de maracuyá, el típico y tradicional que vas a encontrar en las calles afuera. Un turista que no ha probado un calientito, no ha venido. No ha venido a Cajamarca, tiene que probarlo sí o sí. La mesa está servida. Hay opciones para todos los gustos. Atrevas a probar los manjares cajamarquinos, que le aseguramos son una delicia en cada bocado. ¡Gracias! ¡Gracias!